Hola chicas Buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel Yo soy Mercedes y este es el canal de Susurro del Papel Hoy traemos paquetito Paquetito de un intercambio de Halloween Y de Navidad Este paquete lleva aquí, o sea, lleva enviado desde el día 7 de Enero Besarte mientras sueñas y verte dormir Y hoy que estamos a 21 de Febrero Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Lo he podido recoger de correo, viene certificado Más fresca que el rocío de la mañana Así que, correo le echa la culpa a aduana Y señores de aduana, o se ponen las pilas O nos vamos a, cuando encarguemos ropa de verano Nos la pondremos en invierno Y la ropa de invierno en verano Más fresca que el rocío de la mañana Bueno, pues paso a la mesa Y lo abrimos Y lo vemos ¡Vamos! Bueno chicas Vamos a abrir el paquetito Que lo abra aquí con vosotros Ni muy bien Mirad Vamos a abrirlo Y mirad como viene el paquete Es que, vamos Mirad Que bonito Mirad Que pone ahí Shushen Day y Grau Togueter Mirad que bonito Es súper bonito Ves que viene también aquí A ver Que lo pongo así Ves que viene ahí también Halloween Vamos a ir abriendo Vamos a abrir primero Halloween ¿Vale? Y después Pues abrimos en Navidad Primero Halloween Porque hace más tiempo Voy así sacándolo Y mirad que me encuentro aquí Mirad que bonito Voy a poner la cámara aquí Un poquito más para acá Mirad que bonito No me digáis El packaging súper bonito Que bonito Vamos a abrirlo Y lo abro así Con mucho cuidadín Quito el papel celofán Y mirad que bonito Y mirad que bonito Súper bonito Mirad por aquí La costura de por aquí Qué bonito Vamos a abrirlo Ay y por el lado Y por el lado mirad Son cositos Y tiene shaker Bueno vamos a sacarlo Porque no sé si lo de dentro Se romperá o no Y yo le estoy dando meneo Mirad que bonito Ahora Ay que se me ha enganchado Aquí Ay mirad que bonito ¿Veis? Que es shaker Que tiene flores Y murciélago En blanco Y en negro Y las flores En lilas Es chulísima la caja Mira Está entera forrada Es una pasada Este es el packaging De esto Que voy a poner esto aquí Que voy a enseñar ahora Mirad que bonito Qué gracia Un bombón Un bombón de pralín Mirad que bonito Y aquí Más bombones Dos bombones Menos mal que no era verano Porque con el calor Esto se hubiera derretido Más de un mes Allí he metido Casi dos meses Más bombones Qué guay Esto A postre Con el cafelito Mirad que me ha mandado Ay 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 Que lo desalmo Ay 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 Con su Mirad que mono Son bolsitas Cosidas Cosidas Mirad Que llevan ahí Lentejuelitas Perlitas Qué guay Qué mono Son unos sobrecitos ¿Veis? Mirad qué mono Este le he hecho dos Arriba y abajo Y este uno Pero son muy chulos Qué mono Esto se cuelga tal cual Así Qué bonito Mirad aquí hay más Mirad este qué mono Cosido Ay qué gracioso Esto Mirad qué mono Esto es una bolsita Ah Espera Aquí hay otra Parecen Sobrecitos de té ¿Verdad? Aquí hay más Mirad Con corazones Aquí hay otro Qué gracioso Mirad este Con miruta Qué gracioso Hay aquí Aquí hay Este Es que no lo puedo sacar Esperad Esperad Aquí está Mirad qué bonito Esto me gusta Está muy chulo Muy muy bonito Y aquí me ha mandado ¿Qué me ha mandado? Pues vamos a verlo Ah mirad Oye esto me gusta Me ha donado el packaging así Ah y un colgante De tassel Mirad qué bonito Qué bonito Con un brillantito Qué bonito Y una florecita Uy la cadena es muy chula también Y un tassel al final Decorado con corazones Y con aretes de estos Estos aretes me encantan Qué bonito Pues muy bonito Me gusta mucho Eva Es chulísimo Me ha encantado Eva Muchísimas gracias Mi nombre es Eva Y os invito a que os quedéis por aquí Porque hoy os traigo Una sección nueva Que a mí personalmente Me ha encantado grabarla Y la estoy disfrutando mucho Y esto me gusta también Esto lo que haré Le pondré yo Un ejelet Para engancharlo ¿No? Bueno O tú ya me explicas Yo creo que sí Qué chulo este También Este con grapa Este es muy grande Pero Para cualquier otro sitio Vale Y esto parece En bolsitas de té Qué gracioso Mira este Y este chiquitito Es muy mono Muchas gracias Eva Y esto también me gusta Esto así Esta decoración También me ha gustado Mucho Me gusta mucho Muy chula Esto lo voy a guardar Y aquí tenemos Los bombones De postre Mira Voy a ir sacando Porque ahora ya viene todo En vuelo Ah mira Sí Esta de Halloween Veis Que lleva murciélago Confetti de murciélago Araña Vamos a ver qué es Mira Es una serpentina De monstruito Hay araña Y monstruito Qué gracioso Y aquí Bueno Pues un sinfín De murciélago Que está pegado aquí ¿Veis? Un sinfín De murciélago Voy a ver si Voy a abrir este Uy que me cofa A ver Ja 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 Murciélaguitis Murciélaguitis Mira Mira la electricidad Qué gracioso Esto Vamos a echarlo Por ahí Ja ja Qué gracioso Mirad cuánto Ala Qué guay Murciélago Vamos a ambientarnos Venga Si el otro día No ambientamos En los años 20 Con Julio Toledo Que fui a un taller Pues esto Pues vamos a ambientar En Halloween 2021 Que está más cerca No pasa nada Mirad qué chulo Vamos a abrir el paquetito Que ya está medio abierto Por aquí Se pega Es la poquet Ala Qué guachi A ver Mira Ala Qué guachi Lleva Mi pocket Anda Y esta Es una mini pocket Porque solamente Trae tres Mira qué original Lleva aquí su De calabaza Mirad Esto que le ha debido De hacer ella Este colgante Qué chulo Ay este me encanta Con el ojo ahí Amorfo Mirad la shaker Con la tumba El ataúd Mirad Con el ojo ahí Qué chulo Es monísima Y por detrás Ah pues por detrás Le ha metido A ver Mirad Por detrás Le ha metido Calabacita De goma eva De fieltro Mirad Qué guay Calabacita Y otra calabacita De goma eva Ay qué mona esta Mirad Qué mona Qué chula Y aquí Ay Que no lo puedo sacar Mirad Qué tag Este tag Es graciosísimo Se mueven los ojos Es graciosísimo Y aquí Le ha metido Ay una pegatina De okupoku Qué mona Mirad Un castillo encantado Y una calabaza Sonriendo terroríficamente Ja 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 Y este Se lo dejo aquí Porque esta es La decoración De la parte de adelante Así que Se lo dejo ahí puesto Qué mona Y creo que aquí Le he sacado Ah el tag El tag va aquí Aquí ¿Veis? Y esto va así Qué mona Un mini pocket Qué graciosa Y esta me gusta mucho Porque esto le voy a dar uso seguro Para el año que Para este año Seguro Muchas gracias Me ha encantado Y este también Bueno y los confetis por supuesto Porque yo después aquí de todo No encuentro nada de nada Bien pues sigamos A ver qué pone A ver a ver Esto creo que no Esto creo que no Pues no lo sé Esto es que ya no lo sé Ya me dijiste A ver Creo que ya De Halloween Bueno aparte Mira todo el confeti Que viene aquí Esto para reciclar Mira qué bonito Por aquí aparece de Navidad Mira Un pinito Mira qué mono Qué gracioso Qué mono Y me gusta Me gusta Buenísimo Entonces lo que voy a hacer Voy a retirar los de Lo de Halloween Y pasamos con Navidad Y empezamos Con Navidad Navidad Mira Qué bonito Con esta pinita Y este arbolito Nos ambientamos Y estamos en Navidad Si sale algo de Halloween Pues también lo enseño Claro Mira lo primero Que aparece aquí Es esta bolita Que es de De esto Cómo se llama De lata Mira Y dentro Me ha metido Me ha metido lazos Mira Me ha metido Lazo rosa Y en min Si lo puedo abrir Así Mira Esto es en min Y esto En rosita Con foil dorado Es buenísimo Mirad la bolsita Eh Qué mona Esta también me gusta Para Halloween Es chulísima Y La bolita Que la podemos llenar De lo que queramos Y colgarla en el árbol Qué más Vamos a ver Aquí aparece Otra piña Que ella la ha tratado Porque Tienen brillo Mirad Brillan Es como de purpurina Es muy chulo Y Vamos a abrir Otra cosita más Mirad Este Vamos a abrir Este Este intercambio O estos intercambios Son con scrap Cheap Eva Vale Que podéis seguir en su canal Que tiene Unas cositas súper Súper fáciles de hacer Que no son complicadas Y además Te entretiene Rapidita de hacer Vamos Que es una pasada La verdad Pasadlo por su canal Porque tiene muchísimas cosas Súper monas Anda mira Mira esto me lo ha hecho ella Esto es polipiel Que es chulo Mirad Es un estuche Y va cosido Y ahí le ha hecho una shaker Que guay Que bonito Y mirad Dentro me ha metido Ala Pincitas de cascanueces Mirad que bonita Son chulas ¿Verdad? Que bonita Muchas gracias Eva Ala Si hay más cosas Y mirad que lazo me ha metido Que grande Son de estos que llevan El alambre por el filo ¿Veis? Pone Merry Christmas Y anda que no me ha mandado Mirad Madre mía Que bonito eh Eva Me gusta Muchas gracias Pues esto También Mirad Que bonito Por dentro y por fuera Que bonito Muchas gracias Eva Está súper chulo Y es de polipiel Y no No puedo Así Mirad que bonito Es súper chulo Y aquí Lleva un bolsillo Es súper chula Muchas gracias Eva Me gusta mucho Mirad que bonito Vamos ahí Ahora con otra cosita Mirad Me ha hecho una Una Lo diré Una aloade pack Que no sé cómo voy a decirla Es que tiene mucha idea De verdad Que pasar por el canal Porque son ideas No son nada complicadas Y a mí me encanta La verdad es que me gusta mucho Mirad Es como Una aloade ¿Veis? Llena de cositas Mirad que mona Mirad con el filito Ah es como un delantal Mirad Es un delantal Ay que se me ha despegado Bueno luego lo pego Mirad que chula ¿Veis? Y mirad Lleva dos bolsillos Aquí le ha metido Un bastón De caramelo Mirad que bonito Ay Eva Muchas gracias Mirad Me ha mandado Arandelas de esta Que yo no la encontraba Que chula Y mirad el packaging Esto lleva un trabajo Que no vea Está además Súper bonito Mirad Esto lleva trabajo Os lo digo Le puedes poner De todo lo que quieras Y lleva tiempo Hacerlo Mirad Me ha mandado aquí El momento Importante Importante Momento Y me ha metido Lentejuela Que bonito Mirad Que bonito Es chulísimo Ahora lo enseño Cuando lo saque Os enseñaré Mirad Me ha metido Troquelado De palabritas Y esquineras Para fotos ¿Veis? Vez Me ha metido Un montón Y esquineritas Para poner fotos En los álbumes Mirad Otro Otro paquete De De estos De aritos De estos Que son Están súper genial Yo lo utilizo Hasta para los Tassel Y los colgantes Porque quedan Muy bonitos Nos ponemos Uno Ponemos Dos Tres Y quedan Súper chulos ¿Vale? Me encanta Eva Muchas gracias Por acordarte Mirad Me ha metido Troquelados De pestañas Mirad El packaging ¿Veis? Pues el packaging Esto lleva Un rato Hacerlo A mí me encanta De verdad Muchísimas gracias Eva Y me ha metido Troqueles Para hacer Pestañitas Y esto es Un papel De seda Y mirad Es que lo Lo que quiero enseñaros Es Mirad ¿Veis? Es un mandil Lo que pasa Que se me ha despegado De aquí Pero yo Lo pego ¿Veis? Que mono queda Con temática Navidad Pero se puede hacer Temática De San Valentín O temática Halloween Lo que vosotros Primavera O verano Lo que queráis ¿Veis? Y queda súper chulo Y es El packaging Es una Loaded bag Para meter Pues todos los regalitos Me encanta Esto Tiene ella Tutorial En su canal Que yo lo he visto Pasaros Porque tiene cosas Que Que lo hace Vamos Que no es nada complicado Ni te tiras tres días Haciéndolo Que va Que va Es súper guay Mira Vamos a abrir este otro Que viene lleno de confeti En negro y blanco Y Vamos a ver Lo que ha metido Lo que ha metido Era por aquí Esto Es chulísimo La verdad Es que Da mucha idea Ella coge ideas También de otros canales Igual que todas Porque todas cogemos ideas Pero después Pues lo acopla A la manera que Me cae Ella coge ideas de otros canales Y después lo acopla Pues a lo que ella quiere hacer Mira Viene todo lleno de confeti ¿Veis? Mira Que me va a tocar cogerlo ahora Y además Que se engancha aquí Es que pongo el El fieltro este Porque si no Da reflejo Y es para que no refleje Y yo no lo puedo poner aquí todo Evidentemente Porque Es muchísimo Bueno Vamos a abrir este Por aquí Y ella hace los tutoriales En su canal ¿Vale? De como se hace Ella lo lleva a su manera A ver Yo por ejemplo veo como hacen Yo que sé La loa de paz Y a lo mejor la chica Pues el mantil Lo está haciendo Sin forma de loa de paz A lo mejor lo está haciendo Yo que sé En una De tocar Que se llama Una tarjeta de esas Y ella pues de eso Pues saca para Coger ideas Y se hace Miras que mono Miras que mono Es una Es una cámara de De fotos ¿Veis? Lleva ahí una Shaker Miras que bonita ¿Veis? Pon aquí Hello Lovely Aquí está el interruptor Para darle Y ella pues lo ha hecho A su manera Y después Esto es una cajita También tiene Tutorial en su canal ¿Eh? Y mirad Y dentro Pues le ha metido A ver Que os lo enseño Bolitas de estas Chiquititas En color madera Mirad que colores Más mono Y le ha metido Tassel de fleco O fleco Yo no sé Cómo se llaman Estos Tassel de fleco ¿Veis? De hilo Mirad que mono ¿Veis? Y son súper chulos Y no sé si este Es un cajón Que se abre ¿Veis? Y aquí me ha metido Un abecedario ¿Veis? Y aquí Me ha metido Etiqueta ¿Veis? Pues hace cosas así Que es un packaging Realmente Y es súper chulo Y decora un montón La verdad Y esto lleva Lleva trabajo Mira este se me ha despegado Ahí Es que del tracker Es que no vean Ha tardado Esto ha estado allí En aduana Que yo creo que ya era Se ha hecho familia ¿Veis? Mirad que bonito Es chulísimo Y lleva ahí Su shaker ¿Veis? Le ha puesto aquí Un tucán Loveli Hello Es chulísimo La verdad es que Esto tiene un montón De trabajo Pero un montón Es chulísimo Bueno ¿Qué más? A ver Mirad lo que llevo aquí Le ha mandado una bota De navidad Toda decorada Que me parece súper bonita Ahora Lo tiraré Al plástico Mirad que bonita ¿Veis? Con papá noel Y ella le ha colgado aquí Pues mirad Que bonito Le ha colgado aquí Este colgante Que lo ha hecho ella Una estrella ¿Veis? Esto que es Como de polipiel Mirad que bonito Y todo va cogido En esta pincita Que la ha decorado Con un lacito Mirad que mona Que bonita Oye me gusta mucho La pincita Y el tassel Vamos Con el pedazo cascabel Que bonito Ah mira Y aquí tiro Y sale Mirad que me ha hecho Me ha hecho tassel Para decorar yo Mis proyectos Mirad el packaging No me diréis Es súper bonito Qué bonito Qué bonito Eva Me encanta Qué bonito Y después pues Ah que hay más cosas Estoy desesperado Mirad Me ha hecho Mirad Qué bonito Me ha hecho sello De Con la pistola de silicona Con rosa Y con Y con mariposa Y después lo ha pintado de dorado Mirad esta rosa Qué bonito Eva Muchas gracias Qué bonito Mirad Es buenísimo Yo esto no tengo Qué más Porque hay más cosas Mirad Qué me ha hecho ¿Veis? Merry and Bright Mirad qué bonito Me ha hecho estos llaveritos Con estos De estos colgando Qué chulo Mirad qué chulos son Esto me gusta mucho también Qué bonito Eva Mirad el packaging Es que Solamente ya El packaging Lleva una trabajera enorme Mirad la botita La botita Es que es una preciosidad Qué bonita Y claro Después le pone aquí esto Y bueno Es que Le hace un montón Mirad qué chula Mirad Es que no queda chula Y la campanita Feliz Navidad Bueno vamos a abrir esta Que como dice bien el packaging Mini Pocket Vamos a abrirlo A ver qué tal Yo en la Pocket no suelo meter nada por detrás Porque todo se lo pongo la verdad En todo lo que voy a mandar en la Pocket Lo pongo de chan De lazo Colgando de la misma Pocket Y esta es la Pocket de Navidad Vamos a quitar esto de aquí Para que se vea bien Mirad Y esta es la Pocket de Navidad Que creo que esto está al revés Esperaros que es que siguen saliendo confeti Mirad Esto va así ¿Veis? Y es una mini Pocket ¿Veis? Ay qué mono este de Pinocho Qué papel más bonito Me gusta Eva ¿Veis? Y aquí la he colgado A ver por aquí Un clip que lleva Ay qué bonita esta estrella La estrella de Navidad Y le ha hecho Mirad Es que no Mirad Con un charm La estrella de Navidad Y le ha hecho este colgante Qué mono La estrella de Navidad es monísima Yo no la tengo tampoco Mirad qué bonito Le ha puesto aquí Una bolita de Navidad Que es una pinza Mirad Qué bonito Este qué bonito es Me gusta un montón Qué bonito Está cosida Qué chula Voy a meter aquí dentro Mirad qué bonita Es súper bonita Me ha puesto aquí Otro Otro de estos Este se lo voy a poner Este se lo voy a poner Para que no se me pierda Y no se me salga nada Aquí Mirad qué bonita Y esta es La shaker ¿Veis? Que la llena de purpurina Y de lentejuela Y va cosida Y va cosida Qué bonita Y por detrás Ella le ha metido Cinta A ver si puedo Cinta dorada Mirad Esta cinta dorada Qué bonita Y por detrás Y por detrás Aquí detrás A ver Ah mirad Qué bonito Qué papel es más bonito Mirad Le ha metido recortable así ¿Veis? Qué bonito Oye Y me gustan Ay este Qué bonito Mira así Retro Qué bonita Este el árbol Qué bonito Lo puedes poner O por aquí O por aquí Mirad La bola de navidad Qué bonito Aquí está Una ventana Qué bonito Qué papel es más bonito Esto Oye Qué bonito Qué chulo Pues esto también Me gusta más Me ha gustado mucho Ese papel Bueno pues esto Es lo que ella Me ha metido Por detrás De la pocket ¿Vale? Y le voy a poner El clip Uy Para no perderlo Se lo pongo aquí A ver si puedo Ahí ¿Veis? Y me gusta un montón Muchas gracias Eva Es muy bonito Mirad Y en vez de ponerle Que yo le pongo El washi Ella le ha puesto papel Y ha cosido el papel Con cinta dorada Qué bonito Todo está cosido Muy muy chula Eva Muchas gracias Mirad Este es el pastel Que ahora lo Lo pondré aquí Porque esto se puede volver A reciclar Claro Lo que tengáis que usar Para otro Para otro night mail O para Para vuestros proyectos Para vuestros encargos Por eso muchas Ay este es muy bonito Mirad un clip Que lleva ahí un corazón Qué bonito Y este igual Lleva aquí un corazón Y son de oro rosa Qué bonito Es una pasada Este lo voy a meter aquí Es que Ahí Mira Qué chulo Luego lo bajaré para abajo Luego esto es que yo me paro Y lo veo bien 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 Qué más Mirad Aquí tengo otro Que no sé qué será Vamos a verlo Mirad Es Como Es Un bolsito Mirad Qué mono Qué gracioso Con una Con una estrellita Qué chulo Eva Y qué Ay Qué suavito es Es precioso Y dentro Lleva cositas Ah Mirad Qué bonito Un árbol de navidad Mirad Qué bonito Este no lo saco de aquí Para que no se me estropee Qué bonito es Qué bonito Y lleva más cosas Anda Mira Lleva una estrella Con cristales Lleno de cristales de nieve Y de arbolitos de navidad Mirad Qué bonita Qué chula Y aquí Mira Mirad Me ha hecho este tarro ¿Veis? Que dentro lleva una llave Y un mensaje Ja, ja, ja Qué chula Mira qué mono Con nieve No sé si el mensaje llevará Mirad Qué chulo Y aquí lleva Y aquí lleva el mensaje Pero el mensaje Lo tengo que sacar Con una pinza Porque si no Se me va a llenar Todo esto de nieve Luego, luego Lo saco Qué chulo Mirad Qué bonito Y la bolsita Es súper amorosa Qué bonita Eva Muchas gracias Qué guay Muchas, muchas gracias Y sigo Mirad Aquí tengo otro Que voy a abrir Madre mía Eva Qué cosita Pasaros por su canal Que hace cosas De verdad Que Ay, mira Si viene todo lleno de confecas De botellas De copas de champán Ya estamos en año nuevo Vale Y tiene un montón de cositas Rapidísimas de hacer Que no son Heriosos para nada Y vamos Os va a encantar Y aquí viene Bueno, una porrada de cosas Que me ha metido aquí dentro Mirad Mirad qué me ha metido Qué chulo Vale Qué bonito Y va cosido Mirad qué bonito Con su cascabel Es un adorno, eh Mirad qué bonito Y este Esto es para ponerlo después En Son tartas En cualquiera de nuestros proyectos Mirad qué chula Qué bonita Mirad Y va entera cosida, eh Qué bonita Es preciosa Con la cúpula puesta Mirad el packaging De los dos Qué bonito Y este Me encanta Mirad Son con meta Con sun shaker Mirad Qué bonito el packaging Chulo, chulo, eh Qué chulada Tachán Mirad lo que me he encontrado Pone to getter To getter To getter Y vamos a abrirlo Mirad Con la van De navidad De florecita Y esto Qué chula Que me ha hecho ya Un pincho scrapero De verdad Qué ilusión Mirad qué bonito Tachán Mirad qué gatito ahí Con su tassel Qué chulo, Eva Muchas gracias Qué bonito Qué bonito, qué bonito Me gusta Me gusta Muchas gracias Muchas gracias Eva Qué chulo Pues ya tengo mi punzón Scrapero navideño Que no lo tenía Y me estoy quedando sin bacharria Venga El último Es este Esperaros Que voy a quitar aquí Que voy a quitar aquí la caja Para poder echar Todo esto Para acá No sé si me había quedado sin batería Abrimos este Que lleva un montón de confeti Una alegría, una alegría Mirad cómo viene Pero bueno Hay que dejar que salga el confeti Porque sea alegría Y mirad Todo lleno de confeti De botella Esta suena también A ver qué lleva este dentro Madre mía Ahí va Mirad lo que me ha hecho Es chulísimo También tiene tutorial En su canal Me ha mandado una caja ¿Ve? Toda decorada por ella Y dentro de la caja Mirad Ella la cierra Que hace esto ¿Ve? La decoración es así Y dentro de la Cierra con velcro Y dentro de la cajita A ver Mirad Ella le mete Pues otras cajitas Que también las decoran Mirad Esto también lo tiene en su canal Con un montón de bolitas Mirad Qué chula Un montón de confeti Mirad Esta lleva lentejuelas De distintos tamaños Qué bonita Mirad Me ha metido un caramelito Lleno de De bolitas Qué chula Un brillante Lleno de De cositas También Esto no lo puedo abrir Porque con lo que tengo aquí Y me ha metido Una bolita de navidad Mirad Qué mona Con pompones Es chulísima Es chulísima Mucha gracia Eva Muchísima Muchísima Gracias Me ha encantado Todo De verdad Si no la seguís Seguidla Acordaros Scrap Chic Eva Os dejaré linkado Su canal Para que paséis Y veáis Y veáis De nuevo Mi canal Para los que seáis Nuevos por aquí Mi nombre es Eva Y os invito A que os quedéis Por aquí Y veáis Lo que hace Todo esto De todo lo que ha abierto De todo Tiene ella Tutorial Muchísimas gracias Eva Todo precioso Me ha encantado Me ha encantado Grabar Y a vosotras Nos vemos Próximamente Si queréis Y lo estoy disfrutando Y os emplazo Para un nuevo vídeo Besos Cuidaros Y hasta pronto Chao Comiéndose A un león En la cunga Esta lorilla Comiéndose A un león En la cunga Esta lorilla Está con明あ wok Chao 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 Justo Chao 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 Chao